Cuatro abrazos y un café apenas me desperté Y al mirarte recordé que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Me gustas lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Música 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 Música